¡Ah! ¡Muchas gracias! ¡Aquí está enamorada con la lluvia mágica para ustedes! ¡Mirame a los vestidos para las mujeres! ¡Mírame! ¡Mírame una vez que no me ha dado! ¡Se acusó el amor de los que me ha dado! ¡Mirame que el mundo no va a dejar! ¡Aquí está enamorada! ¡Mírame una vez que no me ha dado! ¡Aquí está enamorada con la lluvia mío! ¡Mírame una vez que no me la ha dado! ¡Mírame una vez que no me ha dado! ¡Mírame una vez que no me ha dado! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!